Oh, hey, mamá. Estoy llegando aquí a la convención del año 2016, aquí en Orlando. Aquí empieza la venta. Ok, this is the first picture of the convention 2016. Bueno, ¿qué acabamos? Aquí estamos en la convención del 2016 de Zumba, la más llena hasta el momento. Todo el mundo está arribando, llegué en la hora donde todo el mundo está registrando. Súper buena vibra, súper buena energía, así que va a ser la mejor. Bueno, aquí estoy con Ángel. Ángel es una persona que tuvo una situación un poco particular y peligrosa, pero aquí está más vivito y listo para bailar como sea. Bailar ya. ¿Sí o no? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Estoy mejorando cada día, gracias a Dios, estoy aquí. Bueno, chévere, me alegra mucho verte. Pues nada, bienvenido. Eres un invitado especial este año, ¿ok? Gracias. Te alegra mucho. Y para adelante, que para adelante, es para allá. Para adelante. Dale. Gracias, Beto. Ahora solo con él. This is my first. I can take my personal picture without people, thank you. This is my first. This is my first time. This is my first time. It's my first time. It's my first time. This time I'm ready to know we did it all. All done. This time I'm ready to know. It'll find better Bailar. You're ready to know how to donate Let'simmer and donatemale women. It's a person they need care. I know you're ready in an organization that keeps me out. It's a person you're ready to know. Okay, good. Acabamos de registrarnos, estamos muy contentas de estar acá en Orlando. Estamos felices, es un sueño hecho realidad. Gracias Beto por esta oportunidad, gracias a vos. Conocemos un montón de personas de un montón de lugares, vivimos experiencias únicas y esto realmente es un sueño. Gracias, vamos a Argentina. Zumba, love. Rich, con Chicago. Before, now, after. Zumba, body. I love it, man. Next year, I want to see you, half of this one. Okay. Okay? Bueno, estamos aquí en el momento de registración. Voy a tratar de atender aquí algunas personas. Next. Hello, how are you? Welcome. Your ID? I do have ID. Your registration. Fake. And no. Judy Decker. Thank you. Okay. Perfect. First of all, I want to give you the medium t-shirt. This is only for the convention. Thank you. This is awesome. Thank you. And this bag. Oh, my gosh. Judy Decker. Oh, good, Tony. This is for the party. Oh. Do you want to share a bracelet packet with me? Okay. Okay. Yeah, of course. Yes, nice. Z convention, after party performing. This is the party of the year. I cannot wait. This is when you're sweating, you do like this. Yes, I do. Right? I do. And this is the map on all the schedule of the classes. Perfect. Thank you so much. And thank you for registering me, guys. Well, I'm here with the Jammer, who are you? From California. From California. And he brings me a gift from his son. His son just wrote a book. How many years? Seven years. Seven years. And he just wrote a book. He's the youngest writer I've ever had and I'm going to read. So, what is what he says here? I haven't read it yet because I'm just going to read it. What he says here? He says, well, the book is called All About Zumba. And basically, there are five chapters. He says, first, step number one, you choose the music. Step number two, you choose the movements. Step number three, you choose play to the music. You choose the music and you do boom. Okay. And then, the last page is About the Author, which is about the author. And he says his story and he says that he is Pedro. Wow, that's Pedro. He says that he will be the master. Step two, you choose your music. Wow. Step three, think of the moves. 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 Yes. You choose the moves. Okay. Step four, how fun. Ah, this man, it is very clear. And the last chapter is About me. When Pedro Trejo was a boy, he really wanted to be a zumba. A zumba. Wow. Sí, mira, te lo firmé. Ok, muchísimas gracias. Bueno, aquí estoy, esta es la primera reunión que tengo aquí en esta convención del 2016 y es para mí un placer venir a la reunión que anualmente tenemos con los jammers, los silles, esta gente que trabaja en la parte creativa después de que los ceses hacen un B1. Estoy muy agradecido y muy feliz porque hacen un estupendo trabajo. Dentro de los tópicos de Zumba, uno de los mejores beneficios que tiene la compañía es el hecho de que les gusta y están muy contentos con las jammer sessions y eso me pone muy orgulloso. Uno, dos, tres. ¡We are DJ! ¡Hum, hum, hum! I see a change there. ¿Qué happened? No, no, we have the other one. We can show it to you. No, because of this. Oh, that. ¿Qué happened? ¿Doesn't work? Se ha parecido bien. Sí, sí. Se ha parecido bien. Todos están en diferentes posiciones. Pero ¿cómo podemos hacer? Vamos ver otra vez. Mi versión. Me trataron de hacer el timing. No lo conocían. vamos a ver el primer paso. 5, 6, 7, 8. Ok, el primer paso. ¿Ves? ¿Viste que mi cuerpo se mueve frente y atrás? No. No. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Es como un balón de la balón. Bueno, estamos haciendo un ensayo general del demo de Stromba y Zumba. Difícil, difícil porque es un minuto, un minuto veinte segundos de una coreografía súper intensiva para dar una pequeña demostración de lo que es Stromba y Zumba, con push-ups, con oblicos, con levantadas, tiradas al piso. Entonces, pues nada, creo que ya coordinamos todo. Hay que coordinar algo con Francis porque vamos a improvisar con la gente. Pero bueno, aquí estamos, Stromba y Zumba, forever, ever, para todo el mundo. ¡Vamos! 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 Estamos aquí en el ensayo para... ¿qué es esto? ¿Explica? Bueno, estamos aquí... Ok, perdón. Bueno, estamos aquí en el ensayo con Marcelo Cezán, que aparte de ser un amigo mío muy especial, canta una canción que se llama Soy Para Ti. Y esta canción ha sido prácticamente el himno para las personas que llevan más de 10 años siendo Sinmembers. Por lo tanto, pues bueno, estamos muy felices de estar aquí, porque... ¡We are KDSM members! ¡Vamos! 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 Si no lo han ido a la pantalla, no te vayas a la pantalla. Gracias. No te vayas. Voy a la pantalla ahora para probar el catapulto. Ok. Vuelve a la pantalla. Vuelve a la pantalla para probar el catapulto. Aparece esta puerta. Unlocka esta puerta. Y luego vuelve a la puerta. Hey James, esto es Vuelve. He's going to be the one that's actually shooting out. James is going to shoot you. Alright. And do you have any suggestions as to how he should be positioning himself when he's coming up? Keep your knees set. Keep your knees set. Ok. Now if you want to go really high, you jump with it. If you don't want to go really high, it just does it for you. Ok. So let's clear it. This is something I've wanted to do since the first fitness concert. And finally, I'm going to do it. James come down. I'm so happy. I'm so happy. We're going to try it. We're going to try it. I'm so happy. Jemand is working. No, no. No! 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 El ritmo te domina Dale, me estetea Con todo tu sabor Suéltate un poquito Baila corazón Yo hoy quiero verte Bailando Vámonos a la pista a bailar Quiero verte gozar y gozar Baby, quiero verte Hacerlo Les tuve, te invito, les sin parar Mueve tu cuerpo, vamos a estudiar Cada año tengo un gran artista Porque me encanta Esto es un nuevo programa Con divertido y todo Y este año fue mi primera De una de las mejores Cionistas del Cláudio con el flow y la música con muchas cosas más dulce y quiero decir gracias a Shaggy Donop, 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 large, 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 yeah ¿Qué es eso? Pay atención, estamos aquí Ok, Shaggy, quiero decirte gracias porque en mi carrera, cuando empecé 16 años, empecé muy joven y me dieron tu música y esta música es mi herramienta para trabajar y quiero decirte gracias porque me dieron la música, por trabajar, por todas estas estructuras aquí, para tocar tu música y es mi placer estar aquí Es mi placer estar aquí, es la más energía que he tenido en un tiempo, nunca he estado en algo así Todos están muy energéticos, están muy interesados, y hay partidas, no solo en los días de Zumba pero todo lo que es una partida, la gente no va a ir a bed Es increíble, es increíble, es increíble Y a las personas que hacen clase hoy, son sus DJs, son sus música y muchas gracias por estar aquí por estar aquí Big up a todos los DJs que me han jugado durante los años, todos los fans que están con nosotros Saludos a todos los días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!